Bueno, antes de irnos a la pausa, poníamos sobre la mesa este tema de qué se vale, qué no se vale, cuándo se cruzan fronteras, en fin, yo veo un PRI que sí está mandando el mensaje muy claro de, para citar a Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero ese haya sido como haya sido, puede ser, resultar muy violento. A ver, Jorge, ¿cuál es tu postura? Yo creo que es más... Sí, a ver, yo creo que en efecto están en plan de guerra, Leo, lo que yo creo es que la guerra no les está sirviendo, y ahorita lo platicamos a propósito del frente, pero bueno, habrán visto ustedes la llamada decimonovena encuesta de presidencia sobre la contienda electoral, nadie sabe realmente si es presidencia, yo creo que es más bien el CISEN, pero circula por todos lados, y bueno, no se mueven los números, no se mueven. Todo esto que están haciendo, a ver, en materia de partidos, a ver si los puedo ver aquí, como partidos, después vemos candidatos, pero como partidos, está el Morena en primer lugar, y no se mueve en 20%, digamos, el PAN en segundo lugar con 18, y el PRI en tercer lugar con 15, el PRD está en 7,5, pero lo más interesante no son los absolutos, sino que prácticamente no hay variación desde hace, ¿qué serán? Seis meses, o sea, no se mueven los números de partido. Y por candidatos, a pesar de que Margarita sí le quita votos al PAN, obviamente, y a Naya, sin la menor duda, pero el PRI sigue en tercer lugar en el careo, y el beneficiario de Margarita, pues es, ahí les va con Andrés Manuel, 31%, 32%, Osorio Chong, porque es el primero del PRI, 19%, Anaya, 19%, Margarita, 12%. Sí, obviamente, esto manda a un empate entre el PRI y el PAN, pero López Obrador le saca una ventaja de 12 puntos, 13 puntos al PRI, a Osorio Chong. Bueno, yo tengo mis dudas. Sí, Margarita le quita a Naya, pero no... Yo tengo mis dudas con... Pero no es una encuesta que favorezca al PRI, ¿eh? Entendamos que las encuestas son como opiniones de tendencias más que otra cosa, pero eso que tú acabas de decir es lo que quiere el PRI, se ha movido hacia donde quiere el PRI. A la semifinal. Porque lo que el PRI quiere es primero ganar la semifinal. Ganar la semifinal. No ganar la semifinal. Y después tener un uno a uno con el PG. Y a ver ahí... Y mira quién aparece en la semifinal, por cierto, yo creo que por ahí se explica el tema de la encuesta, pero... El PRI perdón de Anaya, ha puesto a Anaya como el real enemigo de Peña. O sea, yo veo mucha más prensa como Anaya enfrentando al régimen que el propio AMLO. Entonces, este juego tiene sus riesgos. Yo creo que las encuestas van a cambiar cuando ya estemos en plena contienda electoral, donde ya estén los tres candidatos al poder. Sin duda, sin duda. Y la segunda cosa es, ¿cómo se gana la elección? Porque si tomas los riesgos del fiscal, ellos van a operar en tierra. O sea, el PRI opera muy bien en tierra. Y estas discusiones ni aparecen en tierra. O sea, que si removiste al fiscal, que si lo pusiste, que ta, ta, ta. Pero el fiscal los puede castigar. El fiscal los podría castigar, pero nuestra experiencia es que la institución más débil del sistema electoral que tenemos... Yo nunca he visto un fiscal que... Pero, a ver, regreso antes de entrar al tema. A ver, ¿sí está el PRI cruzando una línea que no, en condiciones de normalidad democrática electoral, no se debería cruzar? ¿Qué es? A ver. Yo creo que el PRI hizo... Los PRIistas son muy buenos políticos. O sea, de que explote Odebrecht. A quitar el fiscal. Pues sí. Quitó el fiscal. Sí. Punto. Y es un buen cálculo político. Sí. Deja tú la línea. Lo que pierdo cuando explota Odebrecht es quizá la posibilidad de competir. Exactamente. Es la posibilidad de salir en segundo lugar, lo que dice... Yo creo que no están haciendo nada que no hayan hecho antes. No creo que... No creo que estén como estrenando un límite, un umbral. No creo que no hayan hecho. Pero si esto puede acabar, o sea, digamos, si ganan en julio de esta manera, el tema es que va a ser el otro 70% del voto, digamos, ¿no? O sea, lo que vimos en el Senado ya, a mí me parece muy interesante, que es la unión del frente con Morena para tratar de enfrentarse al PAN. Totalmente. O sea, ya vimos... Ya tuvimos un atisbo de lo que podría ser el próximo julio. Si gana el PRI, de esa manera, haya sido como haya sido, quitando al fiscal, etcétera. Jorge. Es súper interesante. Mira, a ver, lo que dice Héctor es absolutamente cierto, es lo que siempre han hecho, incluyendo en el 2000 con Cedillo. Acordémonos cuando Cedillo logra que Andrés Manuel, que nació y vivió en Tabasco, fuera candidato al jefe de gobierno del Distrito Federal. O sea, estaban dispuestos a todo. Cuando se dieron cuenta al mero final de que no resultó, entonces sí le bajaron. Pero fue un año entero. Nomás basta recordar cómo estaban los medios, cómo estaba todo en el 99 y los primeros meses del 2000. Esto es lo que el PRI ha hecho. Pero hasta si quieres, hasta puedes acusar a Fox de haber hecho lo mismo con el desafuero y hacer campaña tan abiertamente a favor de Calderón. Es decir, en México no hay todavía esa costumbre de... Y bueno, y Calderón hizo también campaña desaforadamente, solo que a favor de Peña, no de su candidata. Pero no se trata de esa campaña. Pero bueno, pero de que lo hizo, lo hizo. A ver, pero a lo mejor estos son los adelantados de la historia. No de hacer campaña, de hacer cosas. En Estados Unidos lo que estamos viendo es que hacen cosas iguales y peores. Sí, también. ¿Por qué esta trama rusa? No me digas que hay algún precedente en la historia. Bueno, lo que hizo Comey, otra vez, regresamos que se vale y que no se vale. A Comey lo criticaron muchísimo por haber intervenido en la campaña, por cierto, a favor de Donald Trump. Así es, sí. Los e-mails famosos de Hillary. Exactamente. Tienes razón, que en todos los países... El problema para mí de la fiscalía, regresando a la fiscalía, es quedarnos sin ese backup. O sea, y adelante va a haber mucha sed, ¿no? Pero allá hay un conjunto de instituciones que te ponen los límites, que ordenan, y esas no las tenemos o las tenemos profundamente frágiles. Yo creo que esa es la diferencia entre el juego sucio entre uno y otro. Aquí ya nos quedamos sin fiscalía, el tribunal no está tratada, el INE está débil. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Y además está en tránsito todo, ¿no? Estamos en tránsito hacia un nuevo modelo de fiscalía. Estamos con una procuraduría que tiene un interino, con un fiscal electoral que hay que nombrarlo. Entonces, estamos en un tránsito. Y además estamos medio acéfalos, porque el procurador interino tampoco es el más fuerte que haya habido en el cargo, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que ni siquiera tiene los atributos. No tiene la cédula profesional para hacer... Bueno, pero si me permiten, déjenme pasar al segundo tema, que es el tema del Frente. ¿Cómo va el Frente? Y le paso aquí el balón a Jorge Castañeda, que ha estado siguiendo muy de cerca la formación del Frente. Pues mira, Leo, yo creo que ha habido algunos avances en los últimos días, pero creo que a los dirigentes del Frente se los sigue comiendo un poco la coyuntura. Y es muy comprensible que así sea, porque la coyuntura no es para menos. Los ataques a Anaya, lo de Santiago Nieto, lo del Senado, luego la renuncia, que siempre no, luego ahora la discusión de que si van adelante de todas maneras con el esfuerzo de restitución, aunque él no quiera o no van. Digo, se entiende que la coyuntura se coma todo, devore todo, pero el Frente ya está obligado a tomar decisiones muy puntuales en las próximas semanas que por lo menos desde lejos o desde fuera no dan la impresión de haber tomado, ni en materia programática, ni en materia de método de selección de candidatos, ni en materia del fondo del asunto de las candidaturas del equipo de campaña, del equipo de gobierno, etcétera, que es cuál va a ser el grado de incorporación de la llamada ciudadanía o de las organizaciones de la sociedad civil y de las personalidades de la sociedad civil al conjunto de actividades del Frente. Hubo un desplegado hace una semana de gente que firmamos pidiendo eso, luego los del Frente contestaron, hoy vi que entre otros Ana Laura firmó un texto muy bueno diciendo pues nosotros sí queremos participar, eran siete u ocho, me parece muy bien, pero al final es una decisión del Frente, cómo despartidizar al Frente de tres partidos para que no sólo no parezca de partidos, sino que lo sea lo menos posible. Es un anhelo imposible y no vale la pena perder el tiempo en eso, tal vez, o si lo quieren hacer en serio, hasta dónde tienen que llegar para que sea creíble. A mí me da la impresión que esta discusión, los tres dirigentes, la están teniendo, pero no la han terminado, ni mucho menos, y ya empieza a correr el tiempo. Ana Laura, tú eres efectivamente los que aparece hoy como una de esas ciudadanas interesadas. A ver, cuéntanos tu postura. Pues mira, a mí me parece que la parte más interesante del Frente es la idea de un proyecto de país. O sea, ¿cuáles son las agendas que permitirían a este país movernos de estos atoraderos? ¿Cuáles son los tiros de precisión? Y yo creo que la desconfianza y la decepción un poco de cómo ha funcionado la política hasta ahora, sí hace esperanzador pensar que hay una nueva forma de hacer política. Pero eso es como aquí en abstracto. Y después sí creo que ahora que estoy trabajando en los barrios urbanos marginados, me doy cuenta que ganan las elecciones con operadores. Y quien no tiene operador en tierra y quien no tiene cómo mover, ese no va a jugar. Entonces yo siento que hay una especie de distancia entre esto que debatimos aquí y la forma en la que realmente puedes ganar y operar una elección. Y las elecciones se ganan y tienes que mover a tu voto duro. Y a mí me parece que ese es el dilema un poco que pueden tener el Frente. A mí el PAN es mucho menos clientelar y mucho menos de movilización, de voto duro. Pero el PRD de eso se ha hecho. Sí, claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para aquí hacer un conjunto de candidatos ciudadanos con propuestas de futuro? Y ahí abajo tener que operar como opera Morena, como opera el PRI, como operan todos, digamos. Y esa distancia, porque tú puedes tener aquí tus operadores, pero estos operadores quieren cargos y quieren posiciones para operarte la elección. Claro, claro, todo cuesta. Entonces, esa vieja forma clientelar de hacer política que nunca desapareció en la transición, o sea, que no la reinventamos con la democracia, ahora creo que te dificulta imaginarte un proceso de transición de cómo estos partidos políticos pueden funcionar de otra manera. Pero ya no clientelar de forma corrupta, cooptando gente, manipulando las instituciones, porque ese es el de todos. O sea, no solo PRIista. Es como si el PRI se hubiera contaminado también a los otros, ¿no? Entonces... Héctor, bueno, yo creo que el problema central del frente es un poco el de la política misma, esto que dice Jorge. Están obligados a tomar decisiones estratégicas, a establecer un proyecto de país, a discutir un proyecto de país, y están obligados también a escoger cómo se van a escoger los candidatos. Y esto está retrasándose porque no acaban de cuadrarlo, mientras tienen encima la guerra del PRI. Y están en el día a día tratando de responder a esto. A mí me parece que han ido en el camino correcto, pero no sé si con la claridad suficiente de entrar de una vez a esa guerra, no solo a recibir los golpes, sino también a tratar de empezar a darlos. Y no solo al PRI, sino también a López Obrador, de manera que su política activa la presente al frente realmente como una tercera opción. ¿Y a qué me refiero con también dar golpes? Bueno, ellos, cuando los vemos juntos en el Congreso, pues son una fuerza muy impresionante juntos. Es decir, tienen fuerza suficiente en el Congreso para, desde el Congreso, definir los campos de batalla, tanto con Morena como con el PRI. Y sobre todo, ocupar la posición que nadie tiene, porque nadie la ha ejercido cabalmente durante nuestra democracia, de la oposición verdadera, de la oposición que se hace cargo de los problemas que están en la opinión pública, de los problemas que quiere la ciudadanía. Y digo, por mencionar uno, el tema de la gran estafa a través de las universidades, pues no se ha vuelto materia de debate en el Congreso, a lo mejor, porque en este momento no pueden entrar a eso sin perder algo en la negociación de la asignación del presupuesto. Pero la verdad es que para una fuerza tripartita como esta, que además tiene una aspiración ciudadana, el camino mejor sería volverse una fuerza muy intensa de oposición en el Congreso con las causas que le interesan a la ciudadanía. Me parece que ese sería un camino interesante. Y acelerar lo que dice Jorge, acelerar quiénes van a ser sus candidatos, quién va a ser su candidato a la presidencia, qué, digamos, incorporación ciudadana van a tener, ir definiendo con un poco más de rapidez estas cosas para estar menos vulnerables, ¿no? Ahí es donde yo me atoro, digamos, en el tema de la integración de los ciudadanos al frente, porque, a ver, yo estoy seguro que el candidato presidencial va a ser Ricardo Anaya, que la candidata a la Ciudad de México va a ser Barrales, que el candidato en Veracruz va a ser el hijo de Yunes, que la candidata en Puebla va a ser la esposa de Moreno Valle. Y así, si vamos viendo las principales candidaturas, parece que ya están repartidas esas candidaturas. La pregunta es, ¿qué le van a dar a los ciudadanos? ¿Qué le van a dar, Jorge, a los ciudadanos? Es que, a ver, Leo, mira, no, y se te olvidó una que es muy importante, que es para Dante Delgado el equivalente a jefe de gabinete o primer ministro, que no es un cargo de elección popular, pero sí está estipulado en el convenio que el frente registró ante el INE. Bueno, es que si es así, va a ser una coalición electoral muy importante, que puede llegar a ser muy atractiva, pero de partidos, donde habrá algunos externos, como se llamaban en los años 90, y que tuvieron en algunos casos un desempeño muy notable. No será un frente despartidizado o ciudadano o como le quieras llamar, porque si entregas una candidatura importante a un partido, le tienes que entregar otra a otro partido. Y así, de manera subsiguiente, con los tres. Y muy rápido te las acabas, porque sí hay muchas, pero no todas son iguales entre ellas. O sea, puede haber para diputados, alguien me decía del frente el otro día, bueno, es que los entes autónomos, de los que estábamos hablando hace rato, ahí podemos poner ciudadanos, pues para empezar, no es una gran concesión, porque se supone que de eso se trata, para empezar, de que ahí haya gente no de partido. Y segundo lugar, pues no es lo mismo ser director del INEGI que ser presidente de la República, perdón, lo que es más, el presidente ya vimos que puede poner más o menos a quien quiera, tanto como presidente del INEGI, como vicepresidente también. Entonces, pues no es lo mismo. Esa decisión estratégica, absolutamente deslindante, binaria, creo que se resisten los dirigentes al frente a tomarla, no porque los hechos no hayan decidido, sino porque no encuentran la manera de anunciarlo, lo que van a anunciar, que es puro partido, pero de legitimarlo a través de otros mecanismos. Yo sí tengo el temor de que el método no puede legitimar el desenlace. Si el desenlace es atractivo, va a funcionar por cuenta propia. Y si el desenlace no es atractivo, el mejor método del mundo no lo va a legitimar. Para terminar este asunto, ustedes que son ciudadanos que se han expresado que están dispuestos a, digamos, integrarse a ese frente, ¿qué estarían esperando en ese sentido? Estarían esperando ciertas candidaturas, Ana Laura, en fin, ¿cuál es su postura? A mí lo que me ilusiona es el proyecto de país. ¿Sí? O sea, tú no vas por una candidatura, digo, para que quede claro. Sí, que me quede claro, es decir, yo no tengo ninguna candidatura. A mí me parece importante tener un proyecto de país que le dé brújula a esto y que pueda ser construido en asociación entre políticos y ciudadanos, digamos. A mí eso me parece interesante. Y volviendo a lo de que decía Jorge, no es que no quieran tomar la decisión, es que no pueden. A mí me parece que hay una tensión increíble entre necesitar operar tu elección y meter a ciudadanos. O sea, si tú... O sea, quieres ganar la elección, aquí hay que operar. Y aquí le quito al de Puebla la candidatura, pues ya no operé Puebla. Exacto. Ahora, tiene que tener dos lados este tema de los ciudadanos. Uno es desde luego las personas que puedan venir, digamos, de fuera de los partidos y ser personas muy importantes en esa coalición. Pero el otro lado, quizá más importante, es que estén en el proyecto los verdaderos intereses ciudadanos. Que estén en el proyecto que va a conducir después a la coalición de gobierno lo que la gente está queriendo y necesitando. sabemos que estas cosas son relativamente claras, pero todavía no hay un partido que diga que, o una coalición, un frente, qué es lo que va a hacer contra la corrupción el Frente Ciudadano. Tiene que hacer contra la corrupción lo que la ciudadanía quiere. Y no empezar con las restricciones de que si metemos demasiado la mano, nos pueden apretar la mano ahí adentro, ¿no? Nosotros tenemos que ser cautelosos. Tienes que ser tan radical en tu proyecto como la ciudadanía es en materia de corrupción, por ejemplo. No quiere medias tintas, ¿eh? No. Si tú sales con un proyecto de medias tintas anticorrupción, no estás en un proyecto ciudadano. Estás otra vez en la lógica de cuidar los intereses relativos de los partidos. Bueno, tengo que hacer una breve pausa y sí quiero aprovechar el tercer segmento para hablar de la crisis que atraviesa España en el tema de Cataluña. Regresamos en un momento más.